Más información www.más.com ¡Para afuera, weón! ¡Para afuera, weón! ¡Para afuera, weón! ¡Que la cámara ya! ¡Que pico! ¿Y ahí salieron, si? No sé, weón, pero igual van a salir a la suya, weón. De espalda, weón, de espalda. Sí, ahí salieron. ¡Oh, los culiados, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón!